¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La primera parada del día de hoy El primer día en Chicago Estamos en Millenium Park Y en particular ahora estamos en esto Que es como una suerte de Ampliteatro al aire libre Se llama J.Pritzer Pavilion Millenium Park es un parque bastante, bastante grande Como que hay muchas cosas que se pueden visitar Que vamos a ver si Estamos en el famoso bean, arveja No sé cómo decirlo en español de Chicago Y adivinen esto, estamos solos Miren, miren, miren Jajaja No, vendida, estoy muy allá de la persona Jajaja Y llueve y la gente viene igual Estamos ahí, mirá, mirá Estamos ahí Ahí estamos Esa es Flor bailando Hola Josis Está muy lindo el clima hoy Ideal para visitar la ciudad de Chicago Está diluviando Hace frío ¿Cómo está el clima? ¿Está lindo el día? ¿Cómo vamos a opinar? A mí me gusta el día ¿Sí? Para estar adentro de mi casa jugando a juegos Jajajaja Este es el día que nos tocó Llueve Está gris Está en su lado Basta de quejarse el día Hay que ponerle el pecho a la bala Hay que hacerlo Jajajaja Bueno, estamos Pese un poco nada ahí ¿Vos te podés hacer a mí? Vamos a beber una gota de agua Bueno Vamos a ponerse el video Seguimos caminando por Mirenium Park Acá es donde empezamos Que es donde está el teatro Cuando allá atrás está el beat Y ahora estamos caminando por este puente Que es un puente que es súper moderno Lo ven Y está increíble WAKE UP IN THE CASTRO Este puente tiene como un tratamiento especial de sonidos Para que la autopista que está acá abajo No se escuche tanto el ruido Se escucha un poco Pero la verdad es que no se escucha tanto Por suerte Y no sé Es como que está lloviendo y todo Pero siento que la ciudad es re fotografiable Que la vista de los edificios de distintos colores de vidrios Modernos y algunos más antiguos Es hermosa Vamos ahora en el Parque Grand Que no hay nadie No hay nadie Estamos ahora finalmente bajo techo afuera No para de llover No para de llover Pero bueno Nos fuimos a Comer a las hamburguesas Venimos a la biblioteca de Chicago Plan de emergencia Porque afuera llueve un montón Así que bueno Planes Todos bajo techo Parece un shopping Que es 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 un shopping Estamos en el Winter Garden Que hay en el Piso 9 De la biblioteca Perlindo Y están como para hacer una cena Un cumpleaños O sea, algo así En la biblioteca también hay unos pianos Salas personales para practicar Estamos super sorprendidos para bien con la biblioteca de acá de Chicago Porque es un lugar público obviamente, con entrada totalmente gratuita Con un montón de recursos a disposición de la gente Y que está super cuidado, super limpio, super ordenado Hay de todo porque no hay solo libros Hay películas, series, hay guías de viaje Hay instrumentos gratis para usar, para poder aprender a tocar Aprender a tocar el piano, el saxo, bueno, de todo Hay juegos, la verdad es que es como el ejemplo, en mi opinión De lo que las bibliotecas públicas deberían ser Y es un lugar excelente para aprender, para conocer gente Estoy super contenta, a ver estos lugares, yo soy fanática de las bibliotecas en general Pero estos lugares como esos que son increíbles ¿Eso para ver? Segunda parada por Tazavento, por la lluvia Vinimos al Centro Cultural de Chicago Y el lugar este que es el más lindo Está cerrado porque va a abrir un Tazavento Estamos acá en el Centro Cultural, que es un centro de exhibiciones Y básicamente está toda la gente que está vestida para el casamiento Que está hermosa, vestidos, trajes, sandalias, todos muy divinos Y estamos pues todos nosotros Que hace ocho horas estamos caminando por la lluvia Y que somos una piltrafa humana, mojados, todos mojados Los crotos Los crotos y la gente top Que no somos esos Estamos caminando ahora por Michigan Avenue Que es toda esta que está acá atrás mío y para allá atrás Que es la conocida como Magnificent Mile Una avenida importante acá en Chicago Donde hay un montón de locales, un montón de hoteles, oficinas, ahí de todo Sigue lloviendo, obviamente Nos tuvimos un par de horas, dos horas, secándonos Y ahora estamos saliendo de nuevo Estamos yendo a comer a Giordano Es una pizza que en el momento que ustedes me la recomendaron en una foto que subí a Instagram Así que vamos a comer pizza Yo, yo, yo Иннок standard, yo, lo voy a comer temas Y ahora casi necesito Y ahora mismo Va a comer No, 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 no Babá Unos 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 Las pizzas acá en Jordano Contra el alto que tiene la pizza ¿Cómo anda tu pizza? Es una bomba Así que piensen siempre Un individual Porque la bomba ¿Cómo estuvo la pizza? Era rica, pero tenía como Una tarta más que una pizza Era mucho, yo me comí un cuarto Y me vio una bolsita ¿Qué es eso? Este es argentino ¿De qué es? Este es argentino Fue un momento muy feo Se encontramos una rata La patié, sentí algo tipo ¿Qué es eso? ¿Qué patié? Porque no veo, me date fuerte el corazón Ay que horror Pensé que dije una piedra Viste que dije piedra Era una rata, pero me pensó que yo La vi caminando rápido delante mío muy cerca Porque la patié, se había pegado un cagazo Una rata Pobre rata, pateando ratas ¿El vlog rata? ¿Se termina el vlog rata? Dormido el día, va lluvioso Todos que estamos por terminar el día Esta mañana ¿Cómo se me metió con el ojo? Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima